Doctor Portela, ¿cuál es el balance que usted puede entregar en este momento con el tema de los comités y de las firmas de los ciudadanos? Pues de acuerdo a lo que reportaron los delegados del país, hay 26 comités promotores inscritos en Senado de la República, dos en Senado Indígena, tenemos 62 comités en Cámara, hay 5 en tema de voto en blanco, creo que dos en Parlamento Andino, en total superan los 95 comités inscritos en todo el país. Usted decía, doctor Portela, que es inmanejable la tarjeta electoral de esta forma. Bueno, nos toca reformatearla. Digamos que veníamos presentando un modelo de tarjeta con zona de marcación exclusiva para los partidos, que era un formato exitoso en el 2011, pero por los tamaños que se nos presentan con la preinscripción, con los comités, pues obviamente nos toca repensar la tarjeta para mirar qué tipo de formato de tarjeta resultaría adecuado para poder incluir a la totalidad de estos 26 en Senado, más los 13 partidos que aparecen con personería jurídica, pues que eventualmente inscribirían candidatos. ¿Pero la registraduría está preparada para eso? Pues estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar de acuerdo al balance de los comités inscritos, vamos a comenzar a rediseñar el formato tratando de rescatar el formato 2011 que fue muy exitoso, pero habrán muchos cambios en el tema de la tarjeta electoral. Gracias.